Aquí vagando por las calles con rimas de contrabando Les traje estilo fino, 4-7 trae el mando Desde San Luis hasta las calles de Chicago Ando con puro malandro, surteando todo el mercado Campus Colombia que bailen gricos y momias Esto es por mi bandera, yo lo llevo en la memoria Desde los barrios más bajos de California Muchos me tiraron piedras soñando vivir mi historia Quédese callado si de mí no sabe nada Yo no me olvido de nadie, es mucho menos de mi banda No bajo la mirada, salimos de madrugada Para que no quede huella, tiene la cara tapada Son las 4.20 para entrar en el avión Me acompaña mi libreta, mi bocina y mi blon Quédate encima, mexicano hasta la muerte Cabrón de este lado ya no hay miedo, no tenemos compasión Voy a ponerme una pinche loquerota Que quede perdido y que se me duerma la boca De tanta droga siento que todo me explota Es otra noche loca que me aviento con mi flota Quema la gota, la piedra y también la mota Te role en la troca la morra se pone loca Quema la gota, la piedra y la mota Te role en la troca la morra se pone loca Yo en el micrófono tengo un flow letal Sigo siendo el mismo loco, sigo siendo el mismo real Carnal, nadie nunca nos va a hacer cambiar Carnal, no hay cura para esta enfermedad Carnal, no hay cura para esta enfermedad Voy a ponerme una pinche loquerota Que quede perdido y que se me duerma la boca De tanta droga siento que todo me explota Es otra noche loca que me aviento con mi flota Quema la gota, la piedra y también la mota De rol en la troca la morra se pone loca Quema la gota, la piedra y la mota De rol en la troca la morra se pone loca Ey yo, es el tornillo en el micrófono Desde San Luis Potosí carnal Desde la pinche 473 we Pinche fábrica de puro pinche anexado Te la sabes carnal El pinche Moller El pinche Canelo Y seguimos fumando Está bien buena we Templado Estada systems De la vida Estada Este es el tornillo en el misión